Cariño, podrías tener un poco más de cuidado, ¿no? Pues yo soy del norte de Europa Y la verdad que me costó bastante acostumbrarme a tantas horas de sol A mí me costó habituarme al horario nocturno Pero bueno, que el amor puede superar todos los rupsacos, ¿verdad, cariño? Por nosotros La dieta de Transilvania es un tanto peculiar Pero bueno, que David me está ayudando mucho a introducirme en la dieta mediterránea La mujer fatal es la mántiz religiosa europea El macho de menor ¡Septiembre! ¡Ya estoy en casa! ¡Hola, cariño! Aunque le está costando Ay, a mí también Cariño, que va a salir el sol Ay, cariño, es la hora Pero nuestra relación es perfecta Somos compatibles en todo Él es cero negativo Ay, septiembre ¿Sí? No veo con los ojos abiertos Talk about your ragtime band Talk about your leader man There's only one ¡No! ¿A la batería de las 10 A la hora de salir el sol ¡No!